Y paso las bolas rápidamente, a ni más ni menos, Ramón Arturo Méndez Arzuela. Saludos, señor. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Buenas tardes. Vigiste como bajo perfil. Buenas tardes, Luis Fernando. Estaba cabizbundo y medita abajo, escuchando las orientaciones que Luis Fernando está haciendo a toda la población en razón de la necesidad que tenemos los dominicanos, sobre todo los que somos un poquito mayores, de vacunarnos. Tú no clasificas, Arturo. Todavía no, pero tal llegarme, estoy a un rebalón. Estamos ahí casi, pero a mí me llamó la atención y he hecho la pregunta de por qué se cambió. Originalmente decía por qué se cambió en Moca, no fue en Moca. A nivel nacional se había dicho en el plan que presentó el gobierno que la fase 1C, que era la tercera, la primera iba a ser con los médicos de primera línea, segundo el resto del personal, la 1C iba a ser las personas con más de 70, de 60 años y ahora... No, no, sí, pero con más de 60 años, pero con alguna morbilidad. Con alguna complicación de salud para que la gente entienda. Pero aún así, en el día de ayer, por ejemplo, se estuvo vacunando y Dalín estuvo en la cancha a personas mayores de 70 años. Sí. Hay 10 años de diferencia. Esa fue la decisión. Al parecer, no sé si por la cantidad de vacunas o por la vulnerabilidad que pudieran tener y la rapidez que era necesario con que se vacunaran algunos segmentos poblacionales. Y lo encuentro muy atinada a la decisión. En definitiva, en Moca hubo una participación. Inclusive, es bueno que sepamos que el Ministerio de Salud Pública y las Provinciales de Salud tienen el porcentaje, o sea, la cantidad de ciudadanos que se vacunan por etapa. Por ejemplo, en esta etapa correspondía en la provincia de España vacunarse a unas 13.200 y tantas personas. Eso es importante porque se tiene inclusive la ubicación de las personas. Hay algunos ciudadanos que por su característica física de edad y por sus patologías, las que pudieran tener, que no pueden asistir a los centros de votaciones, se les está llevando a domicilio. Y quiero felicitar, no me gusta felicitar a los funcionarios que cumplen con su deber porque es una obligación que es consustancial con la posición y el salario que ocupan. Pero hay que reconocer a la Dirección Provincial de Salud. Hace un rato que estoy por acordarme de la... Yudel Cacollado. Yudel Cacollado. La doctora Yudel Cacollado, que tengo entendido que es epidemióloga, de una larga data de servicios en la provincia de Espallati, al servicio de salud pública en el país. Una mujer con una gran vocación de servicio, sobre todo. Tengo el conocimiento que tiene cerca de... Sin que esto conlleve una cuantificación de su edad. Pero está cerca de los 30 años en su servicio público. Nunca ha hecho ejercicio privado. Es entregada a estas labores. Tiene un gran manejo. No solamente de su temperamento y de su ego, sino del personal con el que sirve. Y ha sido ponderada, inclusive. He escuchado dos comentarios con dos importantes comunicadores a nivel nacional. Hablando de la primacía que ha tenido en cuanto a la efectividad de la vacunación de la provincia de Espallati. Y esto habla mucho de Yudel Cacollado. Yudel Cacollado. Sin duda alguna. Que los puestos para esta persona no solo fue ayer. Se informó que también iban a estar hábiles. Se ha dicho que usted puede llamar a diferentes líneas para averiguar dónde está el puesto de su cercanía. En el caso de Moca, usted puede llamar aquí a Salud Pública. Puede dirigirse a la misma gobernación para que le informen. Porque, por ejemplo, yo escuché que en la Estela había un punto. Que el polideportivo estaba hábil. La cancha estaba hábil. Eso en el caso del casco urbano de la ciudad de Moca. Y en San Sebastián también. Me dicen que hoy habilitaron ahí en la cancha San Sebastián. Habilitaron también para vacunar ahí. Pero entonces solo lo van a hacer hoy o también estará mañana. Bueno, me llamó mucho la atención, Nicolás. Las que estuvimos también visitando de otros centros que estaban en el día de ayer. Y sin embargo, hoy no estaban operando. Hoy no están. No estaban operando. Habían dicho que eran los dos días. Exacto. Incluso ayer la entrevista que le hicimos a los miembros del Ministerio de Salud Pública. Nos decían que hoy regresaban a la cancha. Pero hoy no fuimos porque entendíamos que ya fuimos ayer a hacer el trabajo. Pero fuimos a otros centros que vimos ayer que estaban vacunando. Y hoy no había asistencia de vacunación. Veo que Luis Fernando ahora apunta que en San Sebastián habilitaron uno. Parece que lo están moviendo para la facilidad. Pero deberían de decirlo. Porque tal vez alguien quiere hacerlo. Tiene la edad para hacerlo. Pero no tiene la información. Por ejemplo, a mí mismo me decían. ¿Por qué tú no aprovechas y llevas a tus padres a vacunar? Y bueno, mi padre clasifica. Mi madre no. Pero ¿dónde lo llevo? ¿O dónde le digo que vaya? No, pues a cualquiera de los centros habilitados. Porque se hace una previa inscripción primero. Y tú puedes ir a cualquier. Por ejemplo, a mí me tocaría cuando me toque. Si se habilita de nuevo el de la Estela. Por facilidad. Pero no es que me toque. Pudiera ir a la cancha. Pudiera ir al San Sebastián. Pudiera inclusive estar por asuntos quizás de trabajo. O de con Cengaspar Hernández. Y puedo vacunarme allá. Porque hay un censo en lo que usted no puede ir a La Vega. Ni a Santiago. Ni a Salcedo. Si es de Moca. O si es de la provincia de España. Bueno, recalcar también. Algo porque estuve hablando con una persona. Que tiene responsabilidades en ese sentido. Que si algún adulto mayor. Por ejemplo, tu papá. Tú no lo llevaste. Y no se pudo vacunar en esta fase. Porque se terminaron las vacunas. Independientemente de que reitero. Que algunas 13 mil 200 y tantas personas. Tenía la provincia de Espaillat. Con calidad para ser vacunado. Me imagino que esas vacunas se mantendrán ahí. Porque no se le van a poner a otras personas. Y solo habría que ver dónde se puede llevar. Yo entiendo que pudieras para corresponder. No solamente con la responsabilidad de que tu padre mantenga su salud. Sino con el compromiso. Y es un ejemplo. Porque tu papá es un ejemplo. Tu papá es un ícono de esta sociedad. Tu padre es una de las personas. Que habría inclusive que tomar fotos. Y publicarlo. Se está vacunando. ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores. Mucha gente lo conoce a través de décadas. Por el ejercicio de su profesión de comunicación. Y realmente un hombre con una calidad humana increíble. Una vocación de servicio única. Y entiendo yo que es un paradigma. Para que la gente logre vacunarse. Pero pudiera bien. Si no lo logra ahora. Vacunarse en la próxima etapa. Cuando vayamos los de 60 años más. O aún después. Porque lo que usted no puede es vacunarse antes. Pero después. De lo que corresponde a su grupo etario. Si puede hacerlo. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.